¿Cómo nosotros podemos tener acceso a Jesús? ¿Cómo nosotros podemos tener acceso a ese intercesor, a ese mediador del nuevo pacto? ¿Cómo podemos nosotros tener acceso a la Jerusalén Celestial, a la presencia de Dios mismo? Por el Espíritu. Amén. El Espíritu del Justo, hecho perfecto, puede tener acceso a todas estas cosas. Amén. ¿Con el alma? No, ni pensarlo. ¿Con el Espíritu? Sí. ¿Y qué es un Espíritu Justo? Es un Espíritu justificado, por medio de la fe en Cristo Jesús. Amén. Pero aquí habla de un Espíritu Justo, hecho perfecto. O sea, que hay grados de perfeccionamiento en el Espíritu. Amén. Y eso es lo que el Señor quiere. Y lo que el Señor dijo, sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos, es perfecto. Amén. Amén. Amén.